¡No, no, no! ¡Soy que grabo! ¿Para que ya no hay volumen? ¡Para mí! ¡Ah, mira! ¡Rompe el bota para mí! ¡Ya, ya! ¡Ahí! ¡Mira ahí la cámara! ¡Es que tú me botas! ¡No! ¡Que soy una loca! ¡No! ¡Yo no voy a comer mi amor! ¡Yo no voy a besar las hostiales y mandarte les puedes! ¡Baita! ¡Que yo soy una loca! ¡No, no! ¡Bueno, no! ¡Se duele el choque! ¡No, no! ¡No, no! ¡Paita! ¡Suscríbete al canal!